Hoy tenemos aquí Freddy a Carlos Heredero, el popular astrónomo y su fiel acompañante Cristín, Cristín nos trajo pastelitos, no Carlos, Cristín, pues Cristín es la que se merece a ella Candela, bueno, tienes ahí como 40 papeles De los cuales voy a usar quizás 3 o 4, pero bueno, siempre prefiero que sobre a que falte Hay un dicho dominicano que dice, cuando no sobra no alcanza Y si eso lo aplicas a la comida y a todo, es cierto Es verdad Cuando no sobra no alcanza Y hay el dicho ese que tanto usamos, donde comen uno come otro, donde comen uno, comen dos, donde comen dos, comen tres Si, pero eso nadie lo había dicho sobre Manny García, ok Pero cuando llega Freddy, eso donde comen uno, comen dos, eso nadie lo ha dicho sobre Manny García No, y realmente cuando empiezan a aumentar los números y los sigues elevando, hay un momento que la gente no come Después se le hago a la sopa, ¿no? Si Bueno, buenas noches y gracias por la invitación como siempre Y después de... ¿Cuántos días lleva lloviendo sin parar prácticamente? Oye, son como seis semanas, a mí me encanta ir a la playa y tengo vuestros Es verdad Bueno, yo venía mirando y realmente no puedo decir que observen el cielo, no puedo recomendarles nada Ahora estamos en luna llena, Júpiter está visible Si tienen un chance, ven una estrellita muy brillante en la zona este Temprano, en la zona este sur del cielo Es el planeta Júpiter, es la estrella más brillante del cielo en este momento Si tienen prismáticos y se atreven a hacerle una pequeña observación Van a poder, y el cielo les ayuda por supuesto Van a poder verle, con prismáticos 8x30 ya se pueden observar los cuatro satélites Galileanos, que es el nombre que se le dio porque fue Galileo quien los descubrió Son los satélites, los cuatro satélites más grandes de Júpiter que tienen en realidad más de 60 Y son perfectamente observables con prismáticos de 8x30, de 8 aumentos Ya son suficientes para ver las lunas principales de Júpiter Siempre les recomiendo que vayan a hacer la prueba Que sostenga los prismáticos sobre el borde de una ventana, un mueble, una mesa, un palo de escoba O cualquier cosa, porque el temblor de la mano les va a hacer muy difícil la observación Recuerden que cualquier cosa que se vea en el cielo, aparte de estar muy lejos Estamos mirando casi siempre a zonas muy pequeñas del cielo, o sea, con cierta amplificación Y entonces el temblor de la mano Miren hacia el cielo, no hacia la ventana de la vecina Bueno, yo ahí, vamos a hacer bien claro, observar hacia el cielo Para evitar problemas legales posteriormente, ¿no? Sí Como se acostumbra a hacer aquí Pero, bueno, hay muchas cosas Es muy elegante esa Cristina Sí, ella no conocía esa onda Estoy usando un jacket, una chaqueta de encinosa Mira qué bonita me queda Es que se me olvidó mi abrigo, ya me la presto Como nueve tallas, muy grande Me siento fuerte de momento Está muy cómoda, debe estar ¿Ya? Sí, está No, ahí no pasa frío Ahí el frío no va a pasar, eso es verdad Bueno, ¿qué noticias traes? Bueno, hay muchísimas cosas La primera que quiero hablar fue una que salió hoy precisamente Porque prácticamente en cada programa Yo creo que en todos los programas que he venido Siempre he hablado un poquitico sobre el desarrollo paulatino De la inteligencia artificial Y siempre hemos hablado Todos los días sale algo nuevo Todos los días está saliendo noticias sobre eso Y se ha hablado por especialistas Los que le llaman futurologos Estos señores que se dedican a tratar de predecir Lo que va a ocurrir en el futuro O sea, en qué momento va a llegarse a cierto nivel de tecnología O a cierto tipo de descubrimiento Incluso se ha tratado de predecir Cuando es que vamos a hacer contacto con algún tipo de señal Vía radio, por ejemplo O láser Con una inteligencia extraterrestre Y estos señores siempre han dicho Que lo que le llaman Para mí está mal llamado Pero bueno, singularidad Que es el momento en que La inteligencia artificial Para decirlo plano Una computadora Con un algoritmo especialmente diseñado para ello Sea incapaz Una persona de reconocer Si lo que le está hablando Del otro lado del teléfono, por ejemplo Sea una computadora O una persona Y eso lo estaban poniendo Para alrededor del año 2040 2035, 2040 Bueno En realidad Desde mi punto de vista Esa confusión De que una persona no sepa con quién está hablando O no se dé cuenta De que no está hablando con una persona Sino con una computadora En realidad Sucedió hace algunas semanas atrás O sea Algo que Que está predicho Para los años 40 Cuando tú recibes una llamada de computadora Tú te das cuenta Tú siempre te das cuenta Tú siempre te das cuenta Pero Google acaba de sacar Acaba de demostrar Sacar No al mercado Sino en una fase demostrativa Un sistema Que le permite A cualquier dueño de negocio Tener Hay que Hay que Hay que programarlo Hay que prepararlo Por supuesto Para ciertas respuestas Pero es un sistema Tan adelantado Que en las demostraciones Que hicieron En las llamadas reales Que hicieron Por ejemplo Te permite Está optimizado Para hacer citas O sea Cristín quiere ahora Arreglarse el pelo Y quiere Coordinar una cita Con su pelu cara O sea Lo que tú estás diciendo Tú puedes llegar a tener Una recepcionista Que sea totalmente Robótica Ya tenemos Ya tenemos Hace muchísimo tiempo Secretarias Robóticas Que escriben O sea Leen y responden Correos electrónicos En ciertas universidades Y en ciertos colegios Abogados Y cosas por el estilo Ok Y incluso Ya se había notado Que los estudiantes Que recibían Correos de respuesta Estamos hablando De correo electrónico Ok No vos Recibían estos Correos de respuesta A lo que ellos A las preguntas Que ellos planteaban A la cátedra del profesor Y no se daban cuenta Que estaban siendo Atendidos por una computadora Pero bien Eso era escrito Es correo electrónico Después de todo No es tan difícil Pero en este caso El ejemplo que han dado Los dos ejemplos principales Que dieron Uno es Una persona pidiendo Una cita Para una pelucaría Y el sistema O sea Tú le pides al sistema Que te haga la cita Y el sistema Automáticamente llama Busca una pelucaría cercana O la que tú decidas Llama Y comienza A conversar Con la persona En este caso Con la secretaria O la que esté al tanto Del teléfono En la pelucaría Y Que en el futuro Puede ser otro robot Que en el futuro Va a ser otro robot El caso es Que la conversación Grabada en vivo Es tan fluida Que la persona Que está del otro lado No solo no se da cuenta Que no está hablando Con una persona O sea Es decir Lo que está hablando Tan natural Que piensa Que lo que hay del otro lado Es una persona Y es la persona Que está interesada En hacer la cita O sea Ni siquiera piensa Que es una secretaria Que hay un paso intermedio Y Incluso Esta inteligencia artificial Este robot Te puede hacer Uh-huh Uh-huh Ok Está bien Y si te cambian la pregunta O la respuesta Es capaz De responder inmediatamente A los cambios Así como Con chispas Como Como una persona Totalmente inteligente El otro día Estaba viendo Un rerun De la comedia Big Bang Theory Ajá Donde Uno de los personajes Establece una relación Con Alexa Uh-huh Y entonces pone Alexa Alexa Dime sexy Y entonces Cuando él le dice ¿Qué hora es? A Alexa le dice Son las 5 y 4 Sexy O master Tú sabes Y llega un momento Que el hombre Estaba fuera De su realidad Claro Esa es una de las cosas Que sucede Que va a suceder Que ha sucedido Y que va a suceder Mucho más fácilmente Alexa es un caso especial Porque es Es poco inteligente O sea Alexa Tiene Tiene respuestas Muy limitadas Muy limitadas O sea Es para pedir Que te reproduzca Un tipo de música O ciertas preguntas Pero si Si le pides Que te lea Una página de Wikipedia No lo va a hacer Ok Aún así Hay un caso De la semana pasada Donde una Alexa Grabó una conversación No sé si No sé si viste la noticia No Grabó una conversación Entre una pareja En su casa Y la envió A uno de los contactos En la libreta de direcciones De estos Que conocían a estas personas Sin que se le pidiera Y entonces Se ha hecho famoso El caso Porque es la primera vez Que Alexa coge Por su cuenta Por su cuenta O sea La explicación Que está dando Amazon Es que Dentro de la conversación Que estaban teniendo Las personas Entendió algún comando O sea Entendió que había recibido Algún comando De que grabara la conversación Y la enviara No sé qué O sea Pero En realidad Esto es lo que está Dándonos Una advertencia Bien clara De dos cosas Una es Lo que va a suceder En el futuro ¿Vale? Y la segunda es Que cuando tienes Un artefacto Este tipo en tu casa Estás siendo Escuchado Todo el tiempo Mientras esté Al alcance Del micrófono Del equipo Él está registrando Todo lo que se habla Porque su modo de trabajo Es muy elemental Para Para poder Escuchar Cuando le dicen Alexa Tiene que estar Escuchando todo el tiempo Es muy fácil O sea Eso no va a estar sordo Y cuando tú le digas Alexa Vas a ver No, no Tú no vas a apretar un botón Él tiene que estar escuchando Y cuando le digan Alexa Él se activa Se activa entre comillas O sea Comienza a responder Pero él está activado Todo el tiempo ¿Ok? Y ese es Ese es uno de los problemas Y aquí viene La otra historia Y no he terminado Con lo de Google Pero aquí viene La otra historia Que tiene Que sucede en China Que es que están aplicando Un sistema Más moderno De identificación facial O sea Lo mismo que tiene El iPhone El iPhone 8 y el 10 Para reconocer La cara De la persona Pero es un sistema De reconocimiento facial Aplicado a las cámaras Que hay Distribuidas por la ciudad En Las Vegas Tienen algo así En los casinos Sí Pero Hace años Está Está muy O sea En primer lugar Los avances actuales Son muy diferentes A los que había Hace unos años A ver si O sea Ellos tienen personas Vigilando Pero esto otro Es un sistema No, no Ellos tienen En los casinos Sí, tienen sistema Cerrado Tienen un sistema De computación Que registra caras Porque ellos tienen X número De personas Que son No les son Permitidos Entrar Ah, correcto Por cuestiones criminales Etcé Ok Y entonces Supuestamente Cuando tú entras En el casino Te están haciendo Un scan De tu cara Ok Bueno Este caso En China Se hace famoso Porque hay Un concierto Y al concierto Acuden 60 mil personas Y dentro De esas 60 mil personas El sistema Detectó Y fueron Capturados Tres delincuentes Wow Ok O sea Estamos hablando No sé si viste La película Minority Report No Tienes que verla Porque Ahí es un poco Más adelantado O sea La idea En esa película Es Que tú Me dice Que yo no me veo Show y película Que tienen 20 años Ok No, esa es bastante vieja O sea No es No es muy vieja Pero es de los años 90 Si me lo recuerdo Pero La idea Para decirlo Porque hay que Tengo que explicarlo O sea La idea final De eso Es que Cuando O sea La policía recibe Un aviso De cuando alguien Está Está yéndose Hacia el mal camino Para decirlo De alguna forma O sea Una persona Que tiene potencial Para cometer Un acto delictivo Es detenida Bueno Eso es la ley De peligrosidad en Cuba Sí Pero en este caso Esto está O sea En esta película Está aplicado A todo O sea Es un registro Como este Que estamos hablando O sea O sea Sistemas de cámara Y sistemas de vigilancia De forma que las personas Están tan Controladas Que tú tienes Que tú tienes Una base de datos Total De toda la población Y determina Y sabes lo que va a ocurrir Con cada uno De ellos O sea Quienes son los potenciales Delincuentes Quienes son los potenciales En el caso de China Por supuesto Que para los Exiliados políticos Los que tengan Planos políticos También se lo van a aplicar ¿Ok? Pero Lo que estamos hablando Es Que en una cámara Puesta en una calle Donde pasan miles De personas diarias Vas a poder reconocer Prácticamente Todo lo que pasa por ahí Entonces La policía Por supuesto Le conviene mucho Al gobierno también Pero Lo que viene Es que Casualmente China La que está implementando Esto En escala En escala Realmente grande Pero eso No va a demorar En llegar Al resto De los países del mundo O sea Un sistema Masivo De vigilancia Y de control Que no No te van a obligar A hacer algo Pero donde quiera Que tú vayas Van a saber Donde tú estás Yo tengo amistades De cierta edad Que me dicen Que no usan celular O no usan computadora Porque no quieren Que el gobierno Los controle O que sepan Dónde están O lo que están haciendo Pero a partir Del momento Que se instala Un sistema de eso Ya no No vas a poder En las películas Y las series De televisión De hoy en día Como NCIS Y Police for City Y eso Una de las cosas Que el asesino Hace Para que no Nunca Lo puedan Vincular al crimen Es desfigurarse No Es dejar su teléfono En la casa Y apagado Bueno Lo próximo Que van a tener Que hacer Va a ser Desfigurarse El rostro Porque Y cuidado Porque los puntos O sea El sistema No se basa En una fotografía En hacerte una foto Y ya Y ver De qué color Tienes los ojos O de qué ancho Tienes la nariz Si no Hay toda una serie De puntos Que el sistema Determina Que son Bases Distancia entre el labio Y la nariz Si tú quieres Puedes llegar a medir Miles de puntos En la cara De una persona Entonces es prácticamente Imposible Que tú te puedas escapar O sea Tú puedes Te dieron un golpe Te deshorabaron Te deshorabaron la nariz Por una trompada Y va a estar diferente Pero los ojos No Las orejas Ahí hay muchísimas cosas Entonces Regresando Todo esto Es muy interesante Para que vean La forma tan rápida En que están caminando Las cosas ¿Ok? En la forma tan rápida En la que vamos Hacia un futuro Que los futurologos Especialistas En futurología Estaban prediciendo Que iba a ocurrir En el 2040 El problema es Que regresando Al tema de Google Que estas llamadas O sea Ya Las personas No se dan cuenta Que están hablando Con una computadora Ya puede haber Un diálogo Un diálogo fluido Entre una persona Y una computadora A través de un teléfono ¿Ok? Y Google Acaba de De mostrar Otros sistemas Que estaban preparando Que es Que una inteligencia artificial Creada por humanos Que ya son más inteligentes Que los humanos En ciertas cosas Por ejemplo Para ciertos juegos Porque están estrenadas Preparadas para ciertos juegos O ciertas labores De búsqueda de información Están creando Una inteligencia artificial Que es capaz De crear A otra inteligencia artificial Que es más inteligente Que la que creó el hombre A ver si entienden Lo que estoy hablando Yo no entiendo Perfectamente Lo que quieren decir Esto Y no es que estén Trabajando en eso O sea Están trabajando en eso Pero ya llevan años Trabajando en eso Y acaban De hacer la primera prueba Y están dando Los resultados Que tiene No sé cuánto por ciento Por encima Una inteligencia artificial Hijo Que le llaman Child Niño Con respecto A la inteligencia artificial Padre o madre Que es la que creó el hombre Entonces Esto que está ocurriendo Está ocurriendo De forma tan rápida Que En cuestión De dos años Cuatro A lo más Cinco años Yo creo que nosotros Vamos a estar Sobrepasados Por las computadoras En cuanto a nivel De inteligencia En cuanto a nivel De aprendizaje Y en cuanto a capacidad De trabajo En general Y realmente O sea Es un cúmulo De información De noticias Y de investigaciones Tan rápida Que está ocurriendo Que yo creo Que realmente Se nos está yendo De las manos O sea La sociedad Estoy hablando No solamente De ustedes Que nos escuchan De nosotros Que estamos aquí Como personas normales La sociedad No está capacitada Para enfrentarse A esa rapidez De cambio Los políticos No están capacitados En lo absoluto Para entender Lo que está sucediendo Ni para reaccionar Los sistemas De votación Los sistemas De política En todas las naciones Desde las dictatoriales Hasta las democráticas El congreso Por ejemplo El congreso Para Miren ustedes Cuanto toma Decidir una ley Aprobar una ley Cuanta discusión Que tiempo lleva A veces se meten Un año Dos Tres Y no llegan O no llegan O cuando llegan Ya está Ha pasado tanto tiempo Porque la solución Ya debiera ser otra No la que habían planteado Tres años atrás Ya es obsoleta Entonces Lo que hay que llamar La atención Es sobre eso O sea En qué punto estamos Y lo estamos viviendo Lo estás viviendo tú De la generación De los 40 Que están vivos todavía Están viendo esto Que vieron los televisores El comienzo de la televisión El televisor a color La radio El no sé qué La computadora La primera computadora Con el monitor verde Oye cuando yo era niño En mi casa Compraron un televisor Y toda la gente En el barrio Vino a ver esto Bueno Estamos en un momento Y nos estamos acercando A él No demuestra A lo viejo que soy No 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 También demuestra A lo rápido Que están cambiando Las cosas O sea En la medida Que avanza el tiempo Cada vez Se requiere Menos tiempo Para multiplicar Los avances Para duplicar Las capacidades De las computadoras De los sistemas Robóticos De todo O sea No sé si has visto Los robots de estos Que caminan La vaca Y el perro De Que son Están pagados Por los militares Pero son compañías privadas Que los están desarrollando Sí, sí Que inicialmente Era para ayudar Como una mula Hay una compañía Que se llama Boston Dynamics Exactamente Es más Mira No Van a empezar a vender El perrito El perrito Que tiene un brazo Que es como una cabeza Pero que en realidad Puede fregar un vaso Puede hacerte el trabajo De fregado en la cocina Y poner los vasos Donde van y todo Eso va a empezar A A venderse ya Al público Mira Uno de mis hijos Está comprando acciones Ok No muchas acciones Porque no tiene dinero Para comprar Tú sabes Diez mil acciones De nada Pero Está comprando acciones Y el otro día Me estaba hablando Y yo le dije Oye Mira Boston Dynamics Porque yo he visto Los videos De lo que ellos Están logrando En robótica Y oye Esa gente Tiene que ser Del futuro Eso Eso Esa es una De las vías Ellos tienen Los pequeños Los cuadrúpedos pequeños Tienen uno Que es un perro Más grande Tienen la vaca Algo parecido A una vaca Una cosa enorme Y tienen Atlas Y tienen 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 El robot Humano Que trabaja En factoría Y ese tipo Y tienen El robot Humano Que es capaz De hacer Ya Con batería No con un motor Que hace ruido Con batería Pueden hacer Saltos mortales Lo he visto Ok Si Yo pongo Esa vida Cada rato Y da un salto Mortal Eso para una persona Normal Es imposible Entonces Vuelvo a hacer La pregunta Piensen Y traten De adivinar Cuanto Va A demorar El que Seamos Totalmente Sobrepasados Por las computadoras Y las robóticas Eso está allí La cuestión Es Que yo a veces Se lo explico A un amigo Que por ejemplo Cuando este país Lanzó la bomba atómica En Japón Y se inició La era atómica Y todo el mundo Comenzó a temer De las bombas atómicas ¿Cuántas bombas atómicas Había en el mundo? Una Dos O sea En realidad Si había dos Si Y fueron las dos Que se usaron Y todo el mundo Empezó a temer a eso Aunque no existía Más ninguna Pero el hecho De que se podía fabricar De que existiera Metodología Para hacer Ok Pero la situación Actual Es diferente La situación Actual va A que cualquiera Puede entrar En eso Y comenzar A fabricar cosas Cualquiera Puede comenzar A crear robot Para lo que sea Puede comenzar A usar Y a transformar Inteligencias artificiales Para lo que sea Entonces Y eso sin hablar De la ingeniería genética O sea Lo que he mencionado A veces aquí Que vamos a llegar Al punto Donde los niños En las escuelas Van a estar Haciendo experimentos Genéticos Así que Se nos está Se nos está Veniendo arriba Y las instituciones Sociales Humanas No Solo no están Preparadas para eso Sino que siquiera Se dan cuenta Que tienen que Prepararse para eso O sea Nuestra sociedad Se está quedando Atrás Y atrás Y atrás En relación Al desarrollo Tecnológico Y eso Viene iniciándose Hace muchísimo tiempo Y es Extremadamente Peligroso Y es Quizás El punto Más importante Para que En el momento En un momento Determinado Pueda suceder Lo que tanto se teme Que es que La inteligencia artificial Toma el control De la sociedad Y eso Eso está allí O sea Por lo que veo Yo lo estoy viendo Yo soy el primero Que se asusta Está al doblar De la esquina En el sentido No estoy hablando De una semana O dos Estoy hablando En el sentido De una generación Está al doblar De la esquina Está al doblar De la esquina No vamos a poder Evitarlo Porque El ansias De investigar Y de descubrir Y de conocer Y de hacer algo nuevo Es constante Eso no vamos A poder evitarlo Y a pesar De que hay Muchísimos llamados De todo tipo De investigadores De De artistas De sociólogos De todo tipo De personas Científicos Llamando A que se haga Una especie De ley Para controlar El desarrollo Y las vías De desarrollo De la inteligencia artificial Sobre todo Y la robótica Eso Se está Avanzando Tan lentamente En eso Que Nos vamos A ver un día Cuando abramos los ojos Un día por la mañana Nos vamos a ver Envuelto En un plano Con la inteligencia artificial Tomando por su presa 2017 En una compañía En Wisconsin United States Creó microchips Del tamaño De un arroz Para ponerle A los empleados En las manos Y poder abrir Las puertas De la compañía Poder pagar Poder usar Las impresoras Las fotocopiadoras Todo a través De un microchip Tener acceso A todo Dentro de la compañía Y si te botan De la compañía Te quitan Un microchip Al final El final Es que todos Tengamos un microchip O sea Va a ser Sí Va a ser una cosa A nivel social Muy 1984 Orwell Es que Orwell Era un visionario O sea Mira Orwell Era un visionario Porque supo Adelantarse A lo que A lo que iba a ocurrir Pero Fíjate la diferencia Los futurologos Actuales Que están bajo La sombra De todo el desarrollo Que hay Se están quedando Atrás Con las predicciones O sea Están Dicen que Algo que va a ocurrir En el año 2040 Y lo tenemos Aquí arriba Ya Y ese Ese es el temor Que quiero transferirle A ustedes O sea No para que Nadie salga huyendo Ni se meta abajo De la cama O se tome Un frasquito De veneno Porque no es así O sea Es que Realmente Tenemos Ni cada vez que Ves una computadora No le echen un jarro Claro No, no Por supuesto Ni que electrocuten Al primer robot Que encuentren por ahí Pero Si es importante Comenzar a actuar Para Que la sociedad O sea Tomar conciencia De lo que Se nos está viniendo Encima Y que la sociedad Comience a cambiar A prepararse Para los cambios Que vienen Porque están sucediendo Mucho más rápido Tú y yo Llevamos aquí En el programa Cinco años Y cuando comenzamos Yo no hablaba nunca De inteligencia artificial Yo hablaba de astronomía Y en el tiempo Que llevamos aquí Hablando Ya tenemos Conversaciones Entre un robot Y una persona Que la persona No se da cuenta Que está hablando Con un robot Y eso es en cinco años Menos de cinco años Entonces Y todavía Falta por desarrollar La computación cuántica La computación biológica Con toda la potencialidad Que tiene eso O sea Todavía estamos Con la computación Clásica Del silicio Los chips Las cositas Que eso es La parte obsoleta De lo que viene Porque eso ya está Quedándose obsoleto De hecho Se está quedando Tan obsoleto Que están comenzando A desarrollar chips Para tratar De hacer un puente Con la tecnología Que viene Que en lugar De ser cables Los que conectan Cables de cobre Y de oro Los que conectan Los chips Van a poner Fibra óptica Porque es tanta La información Que van a poder Manejar los chips Que ya el cobre No sirve Para eso No tiene capacidad Entonces la única Forma de acelerar Y dar un salto En la tecnología De computadora Va a ser comenzar A usar la luz Para transferir La información Y después de eso Vienen los chips Que trabajan con luz Con láser Adentro Eso está ahí Y lo están desarrollando Y el día Que se logre Hacer en masa Va a salir En masa Al mercado Porque esa es La otra cosa O sea Los mercados Ya están Tan adaptados Al cambio Que lo que se introduce Nuevo Inmediatamente Sale a la venta Ahora van a sacar La versión 9.11 De tal cosa Inmediatamente Y todo el mundo dice Oye Y cuando vas Lo compras Y dos meses después Ya tienes la versión 11 Y dos meses después Tienes la versión 52 Y ya tienes obsoleto Lo que compraste Que era la última tecnología Cuatro meses atrás Ese es el sentido De lo que quiero Transmitirles Con esta parte del programa O sea Es importante Tener una idea De lo que está sucediendo Porque Perfectamente Un día Un día Nos despertamos Y vamos a ver algo raro Totalmente diferente En internet Y es preocupante Realmente Es preocupante Yo te digo Cada vez que veo Una noticia esta Que yo pensaba Que no iba a ver Todavía en 10 años Y la veo ya En el transcurso De una semana A la otra Ya pasaron dos cosas Que son Totalmente Increíbles Increíbles Que yo no pensé En el transcurso De mi vida Ni soñé con eso Y sin embargo No hemos logrado Llegar a Marte Todavía No hemos logrado Poner hombres en Marte Ni hemos logrado Investigar No encontramos El avión este Que se cayó De Malasia No somos capaces De resolver problemas No, yo no veo los otros Que se han caído también Tampoco O sea No somos capaces De resolver problemas nuestros Que son De bastante importancia Sin embargo La tecnología Sigue avanzando Y avanzando Y no vamos a ser capaces De tenerla Aunque querramos Cuando estemos En un punto Realmente peligroso Vamos a pasar Al corte comercial Con Mr. Freddy Corea Candela Y continuamos Con Carlos Herdero Y su fiel acompañante Cristin Bueno Después de asustar Un poco Al público De actualizarlo Y asustarlo un poco Vamos con Con algo Suficiente trauma En esta Bueno Eso va a traer Sus cosas buenas También O sea Definitivamente Un sistema De vigilancia En las calles También ayuda A ver A una persona Que se siente mal O que tiene Un síntoma De un infarto Con cámara Se puede detectar Quizás En cierto momento Va a haber Un algoritmo Determinado Para detectar Esas cosas Y eso beneficia O sea Todo en la tecnología Es un arma De doble filo Eso está Eso es más viejo Que Matusalén Como decimos Las cosas Que se investigan Y que se Inventan Son buenas Por un lado Y malas Por el otro Todo depende Del uso Y del punto De vista Bueno Para aquellos Que se dedican Hay alguien Que me escribió Que dice Que habían Dado una noticia De la desaparición De no sé cuántos Cientos asteroides En el cinturón de asteroides Mire El problema El problema Con los asteroides Es que son Cuerpos Pequeños Y Normalmente Nosotros estamos Chequeando siempre El espacio Alrededor Con telescopio La NASA Tiene varios sistemas De eso Y hay sistemas Privados También El problema Es que son tan Pequeños Que solo Los podemos Detectar Y Medir sus órbitas Cuando están Muy cerca De la Tierra Pero Una vez que se alejan Lo único que podemos Hacer es calcular Seguir De acuerdo a los cálculos Tener una idea De donde se encuentran Por la órbita Que nosotros calculamos Pero Generalmente Eso no es exacto Eso no es exacto Nunca Y entonces Siempre hay Posibilidades De variaciones Si pasan cerca De Júpiter Si pasan cerca De la Luna O de otro cuerpo Grande Como Marte Se pueden desguiar Un poco Entonces Es normal Que haya una Determinada cantidad De objetos A los cuales Nosotros Se nos pierden De hecho Constantemente Estamos descubriendo Objetos nuevos Y en alguno De esos objetos Nuevos Encontramos Que era un objeto Viejo Que se nos había perdido Ok Pasa cerca De la Tierra Y cuando se hacen Dos o tres observaciones Y se saca la órbita Se ve que coincide Más o menos Con un objeto Que descubrimos Hace 20 años atrás Entonces Se dice Se redescubrió Pero es normal Es normal Que haya objetos Perdidos En el sistema solar Porque además De ser un lugar Bien grande Está bien Poblado De asteroides Y de cometas También Pero sobre todo Los asteroides Que son los menos brillantes Y son más difíciles De detectar Bueno Bueno Tú conoces el caso Del lago Ness Del monstruo de Ness ¿Cómo le llaman? Nessi 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 Eso es un paquete Bueno Para que aquellos Que quieren Salir de duda O que son fanáticos Al tema Por fin Un grupo de científicos Va a realizar Un trabajo De búsqueda De vida En el lago Ness Pero tú sabes Que el tipo Que tomó la foto Famosa Esa que parece Que es la cabeza De un dinosaurio Saliendo del agua Sí Cuando él se estaba muriendo Hace unos años Él admitió Que había sido un truco Bueno Ajá Lo que el pueblo Continuó Cuando Primero nadie lo creía Pero cuando empezaron A aparecer Centenares de turistas Buscando monstruos Y se empezaron A vender hot dog Y coca cola ¿Ok? Y los hoteles De pronto empezaron A alquilar cuartos En un lugar Donde nadie iba nunca Entonces ahí Nessie se convirtió En En un suceso En una industria Sí Pero el tipo Que tomó la foto Original Dijo que no Y explicó Cómo lo había hecho Y todo Que era un juguete Y él había puesto Como un flotador Abajo Pero el flotador No salía Hasta la superficie Y entonces A la distancia Veía la sombra negra Y se parecía El cuello De una serpiente Bueno Perfecto Para aquellos Que quieren seguir Creyendo O quieren averiguar Qué va a pasar Bueno Ahora comienza Nosotros conocemos Gente que cree así Sí, sí Ahora van a comenzar Un estudio Que se va a basar En ADN O sea Lo que hacen No es buscar Organismos vivos Lo que hacen Es tomar muestras De agua Del lago Y van a estudiar Todo lo que encuentran Porque cualquier cosa Que esté vivo allí Va a generar Orina Desechos Secreciones De todo tipo El resto De escamas O lo que sea Y todo eso Tiene ADN Entonces Este sistema Se basa En Lo que quieren hacer Es todo un estudio De toda la flora Y fauna Que hay en el lago Para clasificarlo Y es un lago grande Y es un lago bastante grande Es un lago grande Hace unos años También le hicieron Un scan Completo Como eso Ese radar De profundidad Que descubre Algún objeto Por ejemplo Un ancla grande Un cañón Debajo al agua Que eso lo usan Para Investigaciones Arqueológicas Oceanográficas Hicieron Todo el lago Para arriba Y para abajo Por varios días Y nada No encontraron Bueno además Se supone que era Bastante grande Pero por supuesto Que en todas Las leyendas urbanas En los mitos Lo que El animal que haya Tiene que ser grande Ese es uno de los primeros O sea No vas a encontrar Un mito Sobre el minotauro Que sea un torito Que no le haga daño A nadie El pitirre El mito del pitirre Faltamba Pero bueno Bueno Tengo algunas cositas Hablando de asteroides Que me escribieron Sobre este tema Ahí encontraron Recuerda que pasó Uno que se llama O Siempre metrado Con el nombre De esa cosa El primer asteroide Interestelar El primer objeto Interestelar Que viene de otra estrella Que pasa por el sistema solar Se llamó Oumuamua Se le llamó Oumuamua Y entonces Ahora acaban de descubrir Que hay otro Que ya forma parte Del sistema solar Y comparte la órbita Con el planeta Júpiter ¿Y cuál es Oumuamua Junior? No Este tiene El nombre El nombre Afectivo Es B-Sid Como abeja ¿No? B-Sid El Sid No sé qué cosa No sé qué cosa Quiere decir ¿Cómo se detrae? Z-E-D B-Sid Quizás como que Que hace bus Me imagino Como las abejas Porque le pasa Muy cerca A Júpiter El problema Es que Es un asteroide Que va en dirección Contraria Al resto De los objetos Del sistema solar O sea De todos los miles Y quizás millones De objetos Que hay en el sistema solar Solamente se han encontrado 95 Que van en dirección Contraria Entonces De todos esos Este es el objeto Más raro Uno Los objetos Esquizofrénicos Del espacio Sí Exactamente Esa es la palabra O sea Está muy bien Muy buen calificativo Y este objeto Se han llegado a la conclusión De que este objeto Fue capturado Por el sistema solar Cuando se estaba formando Posiblemente Y comenzó a formar Parte de la O sea Se incorporó A la órbita De Júpiter Y ahí está Va en dirección Contraria Se encuentra Pasa cerca De Júpiter Dos veces En cada órbita Pero no choca Con Júpiter O sea Tiene un balance Entre la fuerza De atracción Del Sol Y la de Júpiter De forma que Ni va hacia adentro El sistema solar Hacia el Sol Ni que tamaño Tiene No es pequeño De hecho Aquí no hay Ni el tamaño Siquiera Pero Es un objeto Pequeño Estamos hablando De centenares De metros No más Ok O sea Es algo que Prácticamente No le molesta A nadie Está allí Lo único Lo único Que nos interesa Es precisamente Porque posiblemente Sea un objeto Procedente De otra estrella Que está habitando Nuestro sistema solar Y no nos habíamos Dado cuenta Hasta que pasó Este otro Oumuamua Que pasó Y nos abrió Nos abrió los ojos Para demostrarnos Que sí Que era posible Que tuviéramos Objetos procedentes De otras estrellas Y bien Hablando un poquitico De colonización espacial Recuerda Cada vez que hablamos De Marte Yo menciono El problema Del polvo Que realmente Para mí Es uno de los más Problemáticos El polvo Marciano Pues bien Se ha estado Haciendo una investigación Simulando El polvo Pero el polvo De la luna La luna Es un cuerpo sólido No tiene atmósfera Y todos esos cráteres Cuando usted la mira Todos esos cráteres Que se le ven Son el resultado De impactos De asteroides O meteoritos Contra la superficie Y ese impacto Como no hay nada Que lo frene Porque en el caso De la tierra Está la atmósfera Pero la luna Como al no tener atmósfera El impacto es Sin frenaje ninguno Con toda Con toda la fuerza posible Y entonces Ese efecto De martillo Golpeando Va Rompiendo la roca Tanto del objeto Que golpea Como de la superficie lunar Y va formando Un polvo Piedras más pequeñas Y más pequeñas Hasta que crea un polvo Y eso se le llama Regolito La superficie de la luna Es mayormente Ese tipo de polvo La costra Que lo cubre Está cubierta En unos lugares Tiene solamente Un metro de espesor De profundidad Pero esa capa De polvo En otros lugares Tiene hasta 10 metros Entonces Cuando el proyecto Apolo Existía el temor De que cuando aterrizaran O alonizaran Se hundieran Se hundieran Ok Entonces Hubo Primero se lanzaron Las sondas Ranger Que eran sondas Que golpeaban Chocaban Contra la superficie De la luna Pero iban con una cámara Iban grabando Hasta el último momento Y así se iba probando La dureza De la superficie lunar Después fueron las Surveyor Que eran sondas Que aterrizaban suave Y hacían toda una serie De experimentos Hasta que después Llegó el proyecto Apolo Pero realmente Siempre existió el miedo De que De que La primera misión Que fuera allá Terminara hundida en la arena Como en las arenas Movedís aquí en la tierra Pero bueno Eso no pasó O sea se hicieron Mediciones Bien fundamentadas Y cálculos Y se logró Sobrepasar ese problema Pero Cuando Cada vez que se hacía Una caminata espacial Cuando los astronautas Regresaban al módulo Entraba polvo Al módulo Y entonces El caso más crítico Fue con el Apolo 17 Un astronauta Al pedido Smith Harrison Smith En cierto momento Respiró ese polvo De forma bastante abundante Y estuvo estornudando Durante un día Entonces Actualmente Han estado haciendo Simulaciones De ese polvo Porque obviamente Las muestras que trajeron De la luna No las van a usar Para Para desecharla Pero Dentro de la NASA Hay un departamento Que se ha dedicado a esto Y crearon un polvo Muy similar Al de la luna Y el secreto Del polvo lunar Es muy sencillo Aquí en la tierra Hay muchísimas personas Que somos alérgicos Al polvo Que podemos ser alérgicos Al polvo Por ejemplo Pero el polvo de la tierra Es arrastrado Por el viento Por el agua Ok Entonces viste lo que le sucede A las piedras La forma que tienen Las piedras de río Que en Cuba Le llamamos Chinas pelonas Que se redondean Cuando van robando Siendo arrastradas Por el agua Van perdiendo las esquinas Y se quedan redonditas Y lisas ¿Verdad? Eso no lo puedes usar Para O sea Para cortar Ni nada de eso A menos que las rompas Como en la luna No hay ni agua Corriente No hay ríos No hay mares No hay viento No hay atmósfera El polvo que hay en la superficie No sufre erosión ninguna O sea Desgaste ninguno Entonces Esos pedacitos de polvo Tienen aristas Tienen bordes Muy cortantes Muy abruptos Y nunca Se rebajan Nunca pierden el filo Particularmente El polvo más fino Que pueda respirar Una persona Y que pueda terminar En tus pulmones Cuando respiras aquello Lo que te está entrando Son miles de cuchillas De tamaño microscópico Algunas De tamaño Menores al diámetro De un pelo humano ¿Ok? Entonces Tienen capacidad Para dañarte los pulmones Dañarte los ojos Este caso Este astronauta Tuvo problemas en la vista Es cosor en los ojos En la piel Y estuvo estornudando Cuando Cuando se hicieron Unos experimentos Cogieron células Del cerebro Células de pulmones De ratas Y otros animales Y los sometieron A este tipo de polvo Que es simulación Del polvo lunar ¿Ok? Y lo dejaron Por 24 horas En cultivo Cuando volvieron a analizar Encontraron Que había Tres tipos de polvo Con diferencias En el diámetro En el tamaño Pero específicamente El polvo Más fino Había matado El 90% De las células De los pulmones Que habían sido Sometidas A este tipo de polvo ¡Wow! O sea Un alma mortífera Exactamente Y las células Del cerebro Estaban Mató Más del 20 y pico por ciento Y las que dejó Vivas Las dejaban En una condición Que estaban Propensas a cáncer O enfermedades De ese tipo O sea Lo que estamos hablando Es que si un astronauta Respira polvo lunar Por determinado tiempo Se le van a terminar Destruyendo el pulmón Y tú todavía Quieres seguir Yendo por su lugar O sea Este es un descubrimiento Reciente O sea Estamos hablando Está tostado No Realmente A veces hay que pensarlo Si respira Te muere Cuando tú ves Estas cosas No vas a tener que comer No vas a ver croquetas No tienes un arbolito Para llevar El perrito Orinal Pero Si te digo No El perrito mío Se niega No No Evidentemente Dudo que vaya Pero Y más después De haber escuchado La historia de Laika Si se la cuentas Mejor que ni se enteren No no Oye Desde que lo caparon Cada vez que lo trato De llevar para el carro El perro me mira Como diciendo Y ahora que Que es lo próximo Y ahora que Que me vas a hacer Ahora Bueno El resultado Del estudio O sea Independientemente De que De que El polvo En el caso de Marte Que es óxido de hierro Es conductor O semicondutor Y puede dañar Todo tipo de electrónica El polvo lunar Que no está sometido A ningún tipo O sea Que es muy abrasivo Que es como polvo de lija ¿Ok? Con papel de lija Es dañino No solamente Para la tecnología Porque individualmente Este tipo de material Si cae en una En una Un cojinete de bolas O en cualquier parte móvil De un robot Lo que sea Lo daña inmediatamente Dentro de una computadora Dentro de una computadora Va a dañar también Y dentro de un traje espacial Te lo echa a perder La ropa Te lo echa a perder Porque comienza a desgastarla Inmediatamente Es como una lija Y en los pulmones Ahora sabemos Que la biología Es altamente sensible A este tipo de polvo Que no teníamos idea De que un polvo Como el de la luna Pudiera ser tan diferente Al polvo de la tierra Por la sencilla razón De que la luna No tiene atmósfera Es tan solo eso Y con eso Ya tenemos un arma mortal Para acabar con la vida De los astronautas Que estén allí Cuando sale Y cuando entra De una esclusa de aire Vas a tener que Vamos a tener que aislar eso De forma que no entre Polvo en ninguno A las habitaciones Candela Vamos a pasar Al corte comercial Con Freddy Corea Regresamos en unos minuticos Y continuamos En el mundo del día Yo soy Enrique Encinoza Y aquí está Carlos Heredero Bueno Vamos a dar Algunas noticias rapiditas Para Después dar Espacio para La llamada Hay Varias cosas Interesantes aquí Una es que hay Un físico ruso La amiga Rosario Nos hizo llegar Esta noticia En español también Un físico ruso Que ha propuesto Una nueva explicación Para el Por qué No estamos viendo Alienígenas En todas partes Del universo O sea Lo viste Ok Y para decirlo En pocas palabras Es muy interesante La idea O sea Él plantea Que lo importante No es si existen O no O sea Para este tipo De planteamientos Lo importante No es si existen O no Sino Cuál es Su condición En la cual Nosotros Podríamos Podríamos descubrirlo Y entonces Él plantea La idea De que En este universo Nosotros quizás Seamos los primeros Bajo Otra idea De que los primeros Serían también Los últimos O sea Él quiere decir Con este planteamiento Es que Los primeros Que lleguen Se van a desarrollar Primero Y van a ir eliminando Tal vez Expresamente O sea Tal vez queriendo O tal vez sin querer Irían eliminando Las otras especies Que irían naciendo Para favorecer La suya propia De forma tal Que esa primera especie Que surgió Sería la última La más longeva Y la última En desaparecer En el universo Esto Él lo compara Con el caso Tan interesante Que a veces He hecho la pregunta Cuando tú andas Caminando por la calle Tú no te preocupas Por toda la cantidad De hormigas Que estás matando En el camino Cuando van a construir Una carretera O una casa Lo primero que hacen Es remover la tierra Que a nadie le importa Ahí si hay un hormiguero O O un termitero O lo que sea De insectos O cualquier tipo De animal Pequeño A nadie le importa Porque el objetivo Es desarrollar el real state O sea La casa O la carretera O lo que sea Que nos beneficie a nosotros Entonces Lo que plantea él Es que perfectamente Puede suceder Al contrario O sea Aunque nosotros También pudiéramos ser Los que esteremos En el lugar De las hormigas O sea Que estos extraterrestres Que llegaran algún día Pudieran ser Estar haciendo sus cosas Y no les importaba Para nada Importaría para nada El destino nuestro Según Lo que plantea La mejor idea De él Sería al revés O sea Nosotros seríamos Nos comportaríamos igual Con los extraterrestres A como hacemos Con las hormigas Aquí O sea No nos importaría ello Y nosotros Seguiríamos desarrollando Nuestra sociedad Al costo que fuera necesario Hacer la comparación De que uno No se da cuenta Cuando está construyendo Un edificio Que está matando Un bombillero Claro De hecho Nosotros hemos cambiado Bastante La superficie del planeta De hecho Hay un Hay un estudio Fíjense Nosotros los humanos Somos el 0,01% De toda la vida En la tierra O sea Todos los humanos Que vivimos aquí Somos La centésima parte De todo El porcentaje De vida En la tierra Sin embargo Dentro de los animales Y las aves Voy a encontrar aquí El 60% De todos los Mamíferos En la tierra Están hechos Fundamentalmente Por vacas Y cerdos O sea Es lo que criamos Nosotros El 60% De los mamíferos Del planeta Actualmente Son animales Que nosotros criamos Claro Ok Más que nada Por nuestra alimentación Exactamente Pero eso quiere decir Que nosotros Estamos influenciando El desarrollo Del planeta Hasta el punto Donde Más de la mitad De la cantidad De mamíferos Que viven En el planeta Son nuestros Y son dos o tres especies Las vacas Los cerdos Y también Los pollos Entonces El hombre pone un ejemplo De que si él A veces Él le explica a la niña Cómo es el planeta Y no sé Pone un ejemplo Le hace un dibujito Un papel del hombre Un hipopótamo Una jirafa Un león Una oveja Pero dice que Si fuera realmente A ser Compatible Ese dibujo Con los estudios Que se han hecho Y este particularmente Que da una idea mejor De cuál es el porcentaje De cada forma Vivo aquí Entonces Tendría que dibujar Al hombre Una vaca Otra vaca Otra vaca Un cerdo Y un pollo Porque el lugar Que quedaría Para las especies Propias del planeta Que están salvajes Prácticamente es nada Entonces Realmente estamos influenciando Estamos cambiando La fase del planeta De una forma Es que En cuanto a masa O sea El estudio es en cuanto a masa Al número Al número Sí Se puede decir Que es en base al número Entonces Realmente Somos una de las especies Menos abundantes En cuanto a masa Pero Estamos cambiando La fase del planeta Y hablando De noticias De este tipo Bueno Hay una advertencia De un par De científicos Que se dedican A estudiar Las tormentas Solares Y la actividad Solar Y hay una cosa Que yo he mencionado Aquí algunas veces Que se llamó El mínimo De Maunder Que fue una época Entre los años 1646 Y 1715 En el cual La temperatura Del planeta Bajó bastante Hasta el punto Que el río Támesis Se congeló ¿Ok? Y entonces Están advirtiendo Dando un pronóstico De que quizás Entre El año 2030 Y 2040 Que es para el siglo 26 De la actividad solar Es posible Que se den las condiciones En el campo magnético solar Para que esto se repita Y que pudiera durar Al menos 33 años Eso que llaman Pequeña edad de hielo En aquella época Se llamó Mínimo de Maunder Porque fue El hombre Que descubrió eso Que lo estudió Pero Esto que están hablando Sería a partir Del 2030 Y duraría 33 años Todo este periodo De baja actividad solar Y que pudiera implicar Una reducción En la temperatura Del planeta ¿Ok? Y eso está muy cerca O sea Estamos hablando De ¿Cuántos? 18 20 12 años En 12 años Más o menos Así que Es interesante Y Bueno Hay algunas noticias Sobre El planeta El famoso planeta 9 Que estamos buscando Y no acabamos de encontrar Hay nuevas Nuevos apoyos Para la teoría De su existencia Descubrieron un objeto Que se mueve En lugar de moverse Por el plano Sistema solar Estamos hablando De un asteroide En lugar de seguir La órbita De todos los planetas Y todas las cosas Se mueve En un ángulo De 50 y pico de grados 54 grados Creo que era Y Esa órbita tan rara A la distancia Que está La única forma De explicarla Es por la presencia De un planeta Que sería 10 veces más grande Que la Tierra Y que está lejos Que no acabamos de ubicar Y que no acabamos De descubrir O sea Va a ser difícil De descubrir Porque es un planeta Bastante oscuro Independientemente De que sea grande Ok Estaría tan lejos Que sería muy oscuro Y Hasta ahora Y eso que tenemos Bastantes equipos Haciendo búsqueda Hay bastantes equipos Haciendo búsqueda En el cielo Se están descubriendo Muchas cosas Pero el planeta No bueno El planeta 9 Super planeta Super tierra Porque tendría La masa De 10 planetas Tierra Serían 10 planetas Tierra juntos No acabamos De descubrirlo Así que Indudablemente El que se lleve Ese descubrimiento Se va a hacer famoso Para el resto De la historia Tenemos Bueno Los chinos Acaban de lanzar Una sonda Que van a poner En órbita En lo que se llama Uno de los puntos De Lagrange Que son unos puntos Donde la gravedad De dos cuerpos grandes Se equilibra Y tú puedes poner Una sonda Un satélite O algo allí Y se mantiene estable En una zona determinada ¿Es una órbita? Sí Es una órbita Se mantiene como Colgando bien Se mantiene Más o menos así Algo de Para decir algo así O sea Si buscas Puntos de Lagrange Se escribe así Lagrange Con dos G Existen cinco puntos Y hay Uno que está Detrás de la luna En el caso Del sistema Tierra-Luna Hay uno que está Detrás de la luna Otro que está Entre la tierra Y la luna Y uno a cada lado Y otro detrás De la tierra Pero el que van a poner Donde van a poner Este satélite Es detrás de la luna Porque van a preparar Para este año ya El lanzamiento De un pequeño robot Que va a caminar Por la superficie De la luna Pero esta vez Lo van a hacer Por la cara Opuesta A la que podemos ver O sea Por la cara Oculta de la luna Va a ser el primer Objeto humano Que aterrice Y trabaje En la cara Oculta de la luna Por eso están poniendo Esta sonda Porque si no hay Un repetidor No podríamos tener Comunicación con él O sea Se necesita un satélite Que esté detrás De la luna Para poder recibir Las señales Y enviarlas Hacia la tierra Porque de otra forma No podemos hacerlo Y este satélite Bueno El satélite Ya se lanzó Y va a llegar A mediados Del mes que viene Debe estar ya Cerca de la posición Definitiva Pero cuando lancen El otro El rover Va a ser lanzado Con dos satélites Que van a ser Unos experimentos De radio Pero el rover Va a llevar A bordo Una microbiósfera O sea Un pequeño laboratorio Donde van a poner Plantas Incluyendo algunas plantas Unas semillas De papa Y unas semillas De plantas con flores Y ellos esperan Que florezcan En el lado oculto Opuesto de la luna O sea No van a poner Semillas de marihuana No No se les ocurrió Creo que los chinos Son muy medidos Con eso No Los chinos Se dedican a otra cosa Pero bueno Lo que si quiero destacarles Es que O sea Son chinos Los que están haciendo Estos son los chinos Y es La primera vez Que se va a poner Un laboratorio En la cara Oculta De la luna Ojo Los chinos Están Mandados A correr Lo digo cada vez Que estamos aquí Cada vez que vengo Prácticamente Hay una noticia nueva Sobre algo nuevo Que han hecho los chinos O algún récord O algo que están haciendo Fuera de lo Así que Para este año Tenemos entretenimiento Con los chinos Porque Por supuesto Van a tener cámaras Y vamos a tener imágenes De todo lo que van a hacer Así que Va a ser interesante Ese experimento Salga bien O salga mal Y tenemos La Hayabusa 2 Una sonda japonesa Hace varios años En los 80 Hubo una sonda Que se llamó Hayabusa Que tuvo toda una Odisea Porque tuvo montones De problemas En el viaje Y la idea Era traer muestras Algunos gramos De muestras De polvo De un asteroide Al final Lograron traer Algunos Granitos De polvo Ok Pero este intento Que están haciendo Ahora La Hayabusa 2 Ya está en órbita Acaba de entrar Prácticamente en órbita Al asteroide Que va Que se llama Ryuju Ryuju Y Para mediados De este año Están Ya Suficiente Ya en noviembre Diciembre En septiembre Ya deben estar Prácticamente Aterrizando En el asteroide Esa es la idea Y por lo que veo Llevan dos rovers Dos o tres sondas Pequeñas Que van a caminar Alrededor del asteroide Y una sonda europea También Que va a intentar Hacer lo mismo O sea Dar pequeños saltos A investigar Al asteroide En diferentes lugares Así que Este va a ser Otro de los Temas De los que vamos A estar conversando Porque indudablemente Esta aventura Va a ser muy interesante Al igual Hay una misión Una misión Que se llama Osiris Rex Que va Va en camino Al asteroide Venus También a tratar Tratar de traer Muestras del asteroide Hacia la tierra Así que estas dos misiones Están emparentadas Están muy Bastante sincronizadas Aunque los japoneses Han logrado hacerlo Mucho Un viaje mucho más rápido Más corto Y están bastante adelantados Pero Va a ser una competencia Interesante ver el resultado De estas De estas dos De estas dos sondas Entonces No se si quieres Si quieres ir preparando Las condiciones Para abrir Las líneas Si quieres Abrimos las líneas Frey Tenemos que pasar Un corte Como decían Antes de abrir Las líneas Vamos ahora Para ya salir De eso Candela Candela Continuamos aquí En el mundo Al día Con los herederos Y vamos A abrir las líneas 305 54419933 Uy Se llenaron Se llenaron Rápido 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 La poderosa Está usted en el aire Ay que bueno Mira Yo estoy muy estúpida Pero creo mucho en Dios Y yo le estoy pidiendo Que haga algo Para que se acaben Los ciclones Y los huracanes Eso pudiera ser Bueno Está hablando aquí Con dos ateos Así que no No pero Si le puedo decir Mire En el caso De los huracanes Yo no recuerdo El número exacto Ahora No recuerdo Si eran como 400 bombas El equivalente A 400 bombas atómicas O una cosa por el estilo O sea El punto En el cual Nuestra civilización Está hablando De la sociedad humana Si Pudiera llegar A controlar el clima Y particularmente Los huracanes De esas cosas Está bastante lejano Todavía O sea Existe algo Que se llama La escala de Kardashev Que fue un ruso Que estuvo Investigando el tema Y para nosotros Llegar al punto De ser la sociedad Tipo 1 O sea Que pudiéramos Controlar El clima Y el weather Todo lo que es El tiempo En la atmósfera Del planeta Tierra Todavía nos debe Faltar por lo menos Un mínimo 100 o 200 años Ok Ay Que pena Dios mío Pero este Contrero a los huracanes Y a los ciclores Yo pensé Que pudiera haber algo Que Algún mecanismo Algo Que pudiera Acabar con eso Ya definitivamente En la Tierra Bueno Es que mire Es que también La transferencia De energía Y de agua Que provocan Esos eventos Es importante También para la biología O sea Parte del Porcentaje De lluvias Que caen En la Florida Por ejemplo O en las islas Del Caribe Una buena parte Está aportada Por huracanes Lo que pasa Es que es en forma Destructiva Pero De no existir Los huracanes Nosotros pudiéramos Estar en problemas Con cuanto a A sequías Gracias por llamar Pero fíjate Es igual Es igual Que cuando Tú hablas De Un fuego Un bosque Y todo el mundo Lo que piensa Oh Como murieron Mata Pero El fuego En el bosque Es bueno Porque Después Se revive Con más fuerza Se revive El bosque Exactamente Y había una leyenda Cuando yo era chiquito Que decía Si tú tenías El pelo largo Y te lo cortabas Bien cortico Te crecías Con más fuerza No te vayas A afectar el coco Ahora Ok Vamos a continuar Aquí La poderosa Este se cayó Vamos a la próxima ¿Qué pasa aquí? No No está La poderosa Está usted en el aire Me han caído Dos ya A la tercera Vencida La poderosa Está usted en el aire Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Se está hablando mucho de los adelantos que hay ¿No? Pero en algo estamos muy atrasados Por ejemplo No se ha podido resolver el problema de los terremotos No se ha podido resolver el problema de los terremotos No se ha podido resolver para evitar un terremoto En la misma tierra, hay muchas cosas que no se han podido resolver, como la que yo le digo, y con relación a la fabricación, ustedes no me dijeron en esa época, había una película de la versión Frankestén, que él fabricó un hombre, Frankestén, hizo su trabajo, como si lo sabe, con Boris Karloff, y ahora se está haciendo igual, por la computadora se está fabricando otra persona, bueno, pues esto es todo lo que tenía que decir, Muchas gracias por su atención, gracias por llamar, en cuanto a los terremotos y volcanes y estas cosas, eso sí, nos va a ser imposible, un terremoto es las capas tectónicas, es una consecuencia del movimiento de las placas tectónicas en la tierra, que es parte del ciclo del agua, es parte del ciclo de la biología, incluso en el planeta, o sea, del carbono, El engranaje del planeta Es lo que mantiene vivo el planeta La poderosa tectónica en el aire Buenas noches Enrique y a su invitado Buenas noches Buenas noches Yo escuché que, yo escuché que Enrique le dijo a la primera oyente que llamó, que estaba hablando con dos ateos, el invitado de Enrique, ¿es ateo también? Sí Sí, sí, somos dos aquí Sí, tres Sí, tres Sí, en tres, Cristina también es atea Déjeme decirles, yo soy incapaz, incapaz, fíjense lo que le digo, de querer tener una discrepancia con ustedes, porque yo discrepo con los que están a la altura de la poca sabiduría que yo tengo, no con la, como la que usted tiene, que es cierto, quisiera tener un cuarto de la suya, pero entonces usted cree que el universo, las galaxias, todos los planetas que hay, que eso se creó de la nada? No, yo personalmente creo que se creó del Big Bang, y personalmente déjame decirte, yo tengo mucho respeto por el que tiene fe, que tiene fe de verdad, no el que tiene fe de ir a la iglesia para vender seguro o real estate, pero yo si tengo mucho respeto por el que tiene fe, y he admirado a aquellos que tienen fe, pero la fe no es algo ni que se inyecta ni se tome pastillas, yo simplemente no tengo fe, mientras más yo leo sobre la religión y sobre Dios, más preguntas tengo y menos respuestas. No, pero mira, que estás hablando con uno que pisa una iglesia cuando hay una boda, ya con eso te lo digo todo, pero la fe, yo creo que no le inculca, o le inculcan, pero a su manera, cada religión. Es que, y yo la pregunta que hice, el invitado no me la ha contestado todavía. A ver, dígame, porque es que no... ¿Cuál es la pregunta que se hizo? ¿Que si eres ateo o él dijo que sí? Bueno, no, yo le pregunté que si él cree que el universo, las galaxias, los planetas que hay en el espacio para nosotros, que si eso se hizo de la nada. Mire, desde el punto de vista científico, que la ciencia se basa en el conocimiento mejor establecido que tenemos, ok, la teoría más aceptada es el Big Bang, como lo dice Enrique, y la explicación, o sea, todo el sistema que tiene establecido que se está actualizando constantemente, o sea, hay discusiones continuas sobre qué puede estar fallando, qué puede estar bien, qué puede estar mal en cada teoría. La idea central es que surgió, que para algunos, o sea, lo que es difícil para las personas es entender que surgió de la nada, que el universo subió de la nada, pero en realidad no es así, lo que plantea la teoría del Big Bang no es así. O sea, cuando usted comienza a estudiar sobre lo que son las fluctuaciones cuánticas, la energía del vacío, toda una serie de cosas que están fuera no solo de su conocimiento general, sino también de mí en buena parte, porque eso ya es un aparato matemático complejo y que está prácticamente destinado para personas que han estudiado física en universidades y cosas por el estilo, pero en el sentido divulgativo, hasta cierto punto, son perfectamente entendibles, y yo se lo digo, o sea, yo no tengo duda ninguna de que sucedió así, aunque estoy por supuesto abierto, tengo mi mente muy bien abierta, para que si mañana llega y dicen, no, hay un cambio en la teoría del Big Bang y entonces el parámetro tal se varía lo suficiente para que entonces sucedieran las cosas de tal forma, bueno, perfectamente es aceptable. ¿Y el Big Bang se creó de la nada también? El Big Bang, una de las posibilidades, hay varias posibilidades y una de ellas es que haya sido una fluctuación de la energía del vacío, o sea, el vacío no es la nada, el concepto de física del vacío es un lugar en el que no hay materia, pero en el cual hay una sopa de partículas elementales que están surgiendo y desapareciendo espontáneamente, y eso está dentro de la mecánica, dentro del dominio de la mecánica cuántica que funciona de forma totalmente diferente a cómo funcionan las cosas en el macromundo, o sea, en este mundo en el cual a nosotros estamos acostumbrados. Quiero que sepas que estoy aprendiendo, no estoy discrepando. Muchas gracias por su atención y buenas noches. Buenas noches. Y créeme que yo respeto todas las religiones y todas las creencias que pueden tener cualquiera y no me meto con nadie. Correcto. La gente se mete conmigo, déjame decirte. No, no, sí, mi esposa, mi esposa es lectora y es de las que da comunión en la iglesia y ella es muy creyente. Y un día yo la fui a recoger y cuando estoy pasando por el parque de la iglesia me dice uno, hey, ¿tú qué haces aquí que tú eres ateo? Por favor, vaya, tú sabes que no puedo visitar. Yo voy a Disney World y no creo que el pato dona. Déjame decir una cosa. A mí me criaron como un católico. O sea, me hicieron el bautismo, la primera comunión, yo recibí catecismos y toda esa serie de cosas. Vi documentales sobre la vida de Jesucristo, todas esas cosas, de todo. Pero también me hice mis preguntas. O sea, yo tuve mi evolución. Yo no comencé como ateo cuando nací. Yo vengo de familia que casi todo el mundo era católico. Mi abuela se sentaba y rezaba el rosario toda la noche, mientras la gente estaba viendo televisión y estaba en el portal rezando el rosario. A mí me dieron bautismo. Cuando llegó la hora de la comunión, yo dije yo no quiero. Me dieron, no tiene que hacer. Porque yo no, si lo voy a hacer, le voy a empezar a hacer preguntas al cura todos los días y la cosa se va a poner mala. Y entonces decidieron que no. Yo, claro, mira, yo respeto todas las religiones. Pero yo creo que a una persona se debe tener, se le debe dar la oportunidad cuando tenga ya uso de razón, de escoger la religión. Que más le agrade, que más lo convence. No, yo creo que un niño debe tener esa oportunidad. Debe tener esa oportunidad. Ahí estamos de acuerdo. Y mira, yo tengo dos hijos. Uno hizo comunión y el otro no. Bueno, oye, gracias por llamar. Gracias por llamar. Gracias a ustedes por atenderme. Vámonos. Vamos a la próxima. Que pasa, que pasa. La, la, se cayó. No puedo decir ni la poderosa. Se cayó antes que dijera nada. Vamos a tratar. Puede ser que las líneas estén un poco húmedas. Sí, la poderosa y tú tocan al aire. Sí, muy buenas noches. Buenas noches. Quiero participar en ese interesante clima. Sí, tía. Quería decir lo siguiente. La vida está llena de misterios. Y hay algo que yo tengo cierta, estoy convencido de ciertas cosas y voy a hacer la pregunta. ¿Ustedes creen que hay seres humanos que tienen la capacidad de tener comunicación con un espíritu de otros seres? Vaya florecido. Dígame. Responde tu pregunta. Bueno, mire, yo tuve una época en que estuve averiguando sobre temas parecidos, ¿ok? Pero posteriormente, o sea, estoy hablando hace muchos años atrás. Posteriormente fui evolucionando y hallando otro tipo de respuestas y actualmente no estoy muy abierto a ese tipo de posibilidades. Mira, déjame decirte, la universidad que más estudios hace en esos niveles es Duke University, que es una de las mejores universidades de Estados Unidos. Yo he visto documentales de los diferentes programas que tienen en Duke University y uno era un documental donde ponían a una persona que tiene supuestamente exasensio y perception. Y a él le ponían un cuarto blanco en una cama blanca para que no tuviera ningún color que interferiera. Y bueno, esta es una persona que ya había probado que tenía esa capacidad, ¿no? Y le decían, en el tercer piso de este edificio hay un refrigerador, ¿qué es lo que hay dentro? Y él se acostaba en la cama y aparentemente algo salía de su cuerpo que iba y llegaba algún tipo de comunicación él tenía con ese refrigerador que después él decía, lo que hay es una manzana. Y era verdad, ¿ok? Y los rusos, los soviéticos estuvieron intensamente estudiando todos esos temas. Te habla de eso también, sí. Y la relación con todo, incluso los colores. Cuando tú vas a un Viking King y tú ves que tiene paredes anaranjadas y eso, eso es porque eso abre el apetito. Y así hay todo... No, 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 no. Ustedes han ido por una línea que no es la que yo me recibo. Ok. Pero bueno, déjame decirte, en la cuestión, mira, en la cuestión, escúchame. No, pero déjeme hablar. No. Porque ustedes están hablando y porque yo tengo experiencias. Bueno, pero yo también las tengo y ahora iba a entrar en ellas. Lo que yo te hablaba es, si ustedes creen que hay la capacidad de tienen seres en que se pueden comunicar con seres ya, con espíritu ya parecido, que el espíritu se tiene. Que si el hombre se queda o el espíritu se le va. Esa es la pregunta que le da a ustedes. Ok. La respuesta es, fíjate, cuando tú te mueres se van 36 gramos de tu cuerpo inmediatamente. Ok. Se supone que eso sea la carga eléctrica que tú tienes dentro, que es tu alma. Ok. En la cuestión, en la cuestión de la relación con los espíritus, yo he tenido aquí en este programa, pero probablemente lo traigo un par de semanas, a David Pierce Rodríguez y a Ana Echeverry Murao, que es medium. Y David Pierce es el cazador de fantasmas más importante aquí del sur de la Florida. Y sí, y yo he ido con él en sus cacerías de fantasmas, y yo he escuchado la voz de un niño que decía, estoy cantando. Yo no me refiero a eso, señores. Bueno. Yo no me refiero a los fantasmas, para nada. Yo me refiero a personas que tienen la capacidad de conectarse espirituales con seres afamiliares que han fallecido, señores. Y lo que te estoy diciendo es que... ¿Ustedes conocen eso? Mira, perdóname que te colgué, pero es para explicarte. En un par de semanas yo sí voy a tener aquí a Ana Echeverry Murao. Y ella sí ha conversado y ha tenido conversaciones con espíritus. Y algunas de esas conversaciones después se han probado que lo que los espíritus le han dicho han sido cosas verdaderas. Ahora, ¿qué yo creo en los fantasmas? Bueno, depende. ¿Ok? Porque hay muchas versiones y muchas explicaciones de eso. Una de las versiones es que esa carga eléctrica que sale de tu cuerpo reacciona a veces con otra carga eléctrica, a lo mejor de una computadora, de un transmisor, etc., y se refleja holográficamente como una fotografía. Ahora, sí hay personas, y hay centenares de casos de personas que supuestamente han tenido conversaciones con espíritus, e incluso conversaciones con espíritus en idiomas que no son los de él. ¿Ok? Un medium puede recibir, y hay casos documentados, de que un medium recibe un espíritu y habla en alemán, sin saber alemán. Pero yo no pretendo ahí ser un experto. Yo los traigo ahí a los programas y en un par de semanas los voy a traer. Bueno, respecto a mí, yo trabajo desde el punto de vista, hay que probarme las cosas. Yo tengo que ver las cosas funcionando delante de mí. O sea, realmente, después me pueden decir, no, porque la ciencia no funciona así. No, la ciencia sí funciona así. La ciencia funciona en base al conocimiento mejor establecido. Por eso lo repito, sí. Ok. Continuamos. La Poderosa está usted en el aire. Sí, buenas noches a los dos. Bueno, yo conozco muy bien estas cámaras de vigilancia. Quiero decir, y los programas para leer las chapas. Yo soy un consultor de seguridad y la compañía con quien yo trabajo instala cámaras. Nosotros tenemos cámaras que tienen detectores de movimiento y si alguien brinca a tu sector, te puede empezar a grabar y mandar una imagen a tu celular. Y graban 30 hasta, ¿no? Hasta un año. Y yo estoy testignado que aquí hay privacidad, porque yo sé que los celulares se registran todos constantemente. Y los delincuentes, eso, los delincuentes saben esto, porque ellos compran lo que es los celulares de quemadores, que se pagan, no tienen contratos y los pagan semanal. El burn phone. ¿Perdón? El burn phone. Sí, sí, y el stunts, el stunts, la policía ha usado el stunts como evidencia para investigar el crimen. Pero yo tengo dos problemas con lo que está haciendo el call of the people. El call of the people, porque en el artículo del Jero le preguntó cuál es la cifra de cuánta gente han cogido, y ellos se negaron a publicarles esa información. Y el segundo es, ¿cuál es el nivel de clínica en el colegio? ¿Por qué estas cámaras deben de ponerse en Overtown, en Liberty City? Porque en estos varios afroamericanos, cada semana hay una balacera, hay una matanza. Y eso es todo, yo no entiendo por qué estas cámaras deben de ponerse en estos centros de control se deben de ponerse en estos paris. Bueno, ahí hay varios problemas metidos en el medio. Problemas legales, problemas éticos, problemas de todo tipo. Y realmente, mira, no es extrañar que China haya sido de los primeros en llevar esto a una escala mucho más masiva. Y es que es un sistema totalitarista, ¿ok? Y tiene suficiente dinero para hacer lo que le dé la gana. Aquí, aquí le digo, va a ser un poco más difícil. Mira el trabajo que ha costado todos los problemas que han traído las cámaras de las luces rojas famosas. Todas las discusiones que hay, los ponen, los quitan y después los vuelven a poner y después los vuelven a quitar y no se acaba de resolver el problema si van o no van. Es un abuso. Lo único que yo sé es que en Liberty City ellos tienen un sistema tecnológico que tiene la capacidad de detectar cuando se disparan balas. Ajá, sí. Y entonces cuando ellos detectan el disparo, entonces ellos mandan a la cortina, pero ya es muy tarde. Correcto. No, yo pienso que la tecnología, mira, esta sociedad es más abierta respecto a esas cosas. O sea, es más difícil establecer un sistema de vigilancia como lo está haciendo China. Es mucho más lento y tienes que convencer a la población de que es necesario y siempre va a haber problemas con eso. Pero tarde o temprano va a ser imposible. Mira, hace ya varios años que tenemos capacidad en satélites para leer la chapa de un auto desde la órbita. O sea, no va a demorar y pronto vienen los globos y los avioncitos de control remoto para brindar internet a todas las personas. ¿Ok? Una vez que tú tengas cosas... Con los drones también. Sí, exactamente. Con los drones que pueden hacer eso. Entonces, ya perfectamente, tú puedes seguir una persona sin que haya una violación, entre comillas, de su libertad personal. Eso, porque aquí ha habido vuelos de drones sobre Estados Unidos, ¿ok? De las mismas, de la policía o del FBI, de vez en cuando vuelan sus drones aquí para perseguir a determinados personajes. Y tú no te enteras. Tú no te enteras. Tú sabes que hay un helicóptero persiguiendo a alguien porque el helicóptero hace ruido, tiene luces, todo eso. Pero cuando tienes... Pero lo voy a arrestar a uno aquí en Miami porque tenía un drone racabuchando a la vecina. Ah, sí. Bueno, es que, mira, estamos llegando al punto donde eso mismo. O sea, si tú tienes un drone, tú puedes vigilar a otra persona. Mientras no te descubran, tú puedes hacerlo. Y es algo que no requiere autorización y está violando la ley o lo que sea, pero lo puedes hacer. Sí, sí, sí. Y si yo quiero privacidad para hacer algo en internet, yo voy a la biblioteca y entro en una de estas computadoras que tienen acceso al público. Y no me pueden detectar de dónde yo estoy, quién lo soy yo o dónde yo estoy. Bueno, yo le voy a decir una cosa. Yo no estoy seguro de eso, para eso habría que buscar un abogado. Pero escuché decir el caso ese del señor que le disparó un drone que estaba grabando a la hija en trusa en la piscina o algo de eso. Y derribó el drone con un disparo. Y por lo que he escuchado decir, es ilegal derribar un drone con disparos. ¿Ok? O sea, eso que hizo, aunque estuviera en defensa propia, entre comillas, pudiera ser ilegal. Por eso es una cuestión bien complicada. Los cambios que vienen son una cuestión bien complicada porque la sociedad, que es el mensaje que yo he querido transmitir, la sociedad no está lista para asimilar los cambios y reaccionar a ellos y cambiar las leyes de acuerdo. Yo creo que psicológicamente estaríamos mucho mejor preparados si nos resignamos que no va a haber privacidad. Cada vez que yo entro al internet a hacer un registro, después a los dos o tres días me mandan información para venderme un producto. Correcto. Que está gustando. Correcto. Eso es correcto. De hecho, es que el concepto de privacidad va a tener que cambiar. O sea, si tú quieres realmente tener privacidad, tú vas a tener que encerrarte en una habitación sin ventana y no tener un celular, ni un wifi ahí adentro, ni un televisor moderno, ni nada por el estilo. Porque, bueno, ya se ha dado el caso, los televisores Samsung tuvieron un problema con las cámaras que traían incorporadas que lo estaban usando los hackers para ver en las habitaciones. En las computadoras también se ha dado el caso. Por eso, hace poco salió, hace unos días salió, que hay ciertos teléfonos celulares que vienen ya con el freeware, o sea, con la parte del software que tiene que ver con la parte física del teléfono, de fábrica, ya traían un virus incorporado que permitía hacer un montón de cosas que incluso está funcionando todavía el servidor, que atiende eso. Entonces, es muy difícil, con los avances que hay va a ser muy difícil, muy difícil controlar la privacidad de una persona. O sea, tú vas a, es prácticamente imposible que tú puedas evitar muchos de los teléfonos estos inteligentes, te hacen tracking, te hacen tracking de tus movimientos diarios, y a menos que tú desconectes eso, eso va quedando guardado en Google, en un mapa. Sí, gracias por la llamada. Yo quería decirle que realmente este problema de la privacidad va a ser una discusión prácticamente sin fin, sin fin, y no creo que tenga arreglo. O sea, el borde entre lo que es privado y lo que no lo es, y dónde termina tu persona, y dónde comienza la sociedad, eso no creo que vaya a ser fácil de delimitar, porque con todos los beneficios que nos trae la tecnología, y los problemas que nos trae a su vez, no creo que podamos luchar contra eso. Muchas personas no están dispuestas ya, la sociedad misma no está dispuesta a dejar de lado los beneficios que le brinda la tecnología a cambio de mantener la privacidad de las personas. Y eso es lo que ha estado sucediendo últimamente, que hemos visto problemas legales de todo tipo, personas reclamando, si no es porque la policía anda con un helicóptero y grabó algo de casualidad, o una persona que está grabando a un policía, y entonces hay que ver en la ley si tú tienes derecho a grabar al policía, o si el policía te deja hacerlo, aunque tengas derecho o no. Todos esos vienen con problemas bien complicados, porque todo lo que viene va a traer cámaras, y las cámaras van a ser tan inteligentes como la inteligencia artificial, va a estar todo incorporado. Candela, continuamos. La Poderosa está usted en el aire. Enrique Hugo, está con felicidad. Hugo. Hugo. Sí. Buenas noches, ¿qué nos da, compadre? Ay, bien, bien, interesantísimo todo lo que ha estado hablando ahí. Mira, evidentemente está claro eso, el transhumanismo es la amenaza más grande que enfrenta la humanidad, a corto plazo. La función de los seres humanos con las manos. Está claro que eso viene. La singularidad. Y bueno, mira, el que hablaba el señor hablando de religión ahorita, bueno, el pasaje bíblico en el libro de Daniel, donde él interpreta el sueño de la estatua de Nabucodonosor, de la estatua de hierro con los pies de barro. O sea, la función de hierro con el barro. Es eso. Es eso. Es eso, el transhumanismo, la función de los seres humanos con las máquinas. Y eso, probablemente, va a... ¿Ustedes me escuchan bien? Sí. Vamos, yo escucho un ruido, pero bueno, lo que te quería decir, eso está ahí ya. O sea, yo vi recientemente un programa de Pumset, donde le hacen una entrevista a Raymond Kursley, que es el ingeniero jefe de Google, que escribió el libro, La Singularidad está cerca, y son esta gente que ha inaugurado la Universidad de Singularity University, en Silicon Valley, y son los que están trabajando en esto, y ya levantaron de 2045 a 2029, el momento en que se alcance, donde las máquinas logren conciencia propia. O sea, la inteligencia artificial alcance el tener conciencia de sí misma. Sí. O sea, vamos a crear una nueva especie inteligente, pero de origen no natural, sino tecnológico. Exactamente. O sea, que está claro, son máquinas que para generar su próxima generación, ya no van a necesitar de la intervención humana, porque ellas mismas van a ser capaces de fabricar sus próximas generaciones más avanzadas, pero a una velocidad exponencial. y en un tiempo especial también, o sea, que va a haber menos tiempo, pero lo que llega un momento es que toma el control. Correcto. Esa es la idea. Es que va a hacer con la película Terminator. O sea, está claro que es eso. O algo parecido a Matrix también, por eso Elon Musk, le dice a la gente, ya dándose cuenta de esto, él no fue quien creo, pero él ha metido mucho billete en una compañía que se llama Nebralinks, Nebralinks, de Nebralinks, ya Nebralinks está trabajando, no en un microchip, como exactamente, sino en los nanobots, que son nanorobots, del tamaño del glóbulo rojo, que se te inyectan en una vena, y eso va para el cerebro, se coloca en las condiciones neuronales, que están en Neocortex, y así tu mente sube a la nube. Por eso el personaje de Matrix se llama Neo, por Neocortex, que es la parte del cerebro donde están los pensamientos. O sea, generalmente el futuro que viene, yo coincido con Carlos totalmente, es una mezcla entre yours always, y hostling, un mundo feliz de hostling, algo así, muy extraño, y que está a través de la esquina, no es algo tan viejano, bueno, eso es lo que dice, bueno, con respecto a la religión, es un tema complicado, no, pero oye, fíjate si es complicado, que ya se nos acabó el tiempo, no, no, se acabó el tiempo, Mateo Rey, me están esperando croquetas en la casa, y que seguimos contando, Candela, gracias por llamar, Candela, en casa tengo esperándome croquetas, y arroz frito, dime tú, así que no puedo, son croquetas espaciales, o terrestres, lo mío todo es terrestre, ok, ok, Candela, bueno, Freddy, mañana tengo aquí a Roland Behar, y el viernes hay go packing, así que, si recuerden, los que quieran contactar, a Carlos Heredero, lo pueden hacer a través de Facebook, Facebook, háganse sus amigos en Facebook, ahora nada más que tiene como 4.500, ¿no? No, no llego a tanto todavía, Candela, bueno, hasta tu morro, chao, no llego a tanto todavía,